El Gobierno ha puesto en marcha el concurso público para la construcción de las primeras 5.596 viviendas en alquiler dentro del Plan 45.000 que anunciamos en esta legislatura. Se trata de una iniciativa pionera en España que supone la creación en suelos de la Comunidad de Madrid de un parque estable de viviendas en alquiler para todos los madrileños. Estas primeras viviendas que se ponen en marcha, estas 5.596, se ubicarán sobre 26 parcelas que están repartidas en 11 municipios de la región. Estarán en Alcalá de Henares, Boadilla, Pinto, Arganda, también en Madrid, Tres Cantos, San Sebastián de los Reyes, Aranjuez, Móstoles, en fin, en casi todos los municipios grandes de la comunidad. Todas ellas contarán con una superficie de hasta 70 metros cuadrados, tendrán entre uno y dos dormitorios, plaza de aparcamiento y trastero, y estarán a disposición de todos los madrileños, cualquiera que sea su edad, cuya unidad familiar no supere unos ingresos anuales de siete veces y media el indicador del IPREM, que son unos 65.000 euros anuales, lo que hace que prácticamente el 90% de los madrileños estén en disposición de acceder a una vivienda de esta naturaleza, siempre y cuando cumplan también otros requisitos, como son acreditar que cuentan con una fuente regular de ingresos y que no tienen otra vivienda en propiedad o alquiler en la Comunidad de Madrid. Podrán residir en esta vivienda durante un periodo máximo de diez años. Las cuotas mensuales dependen de las categorías de las zonas en las que se divide la Comunidad de Madrid, pero básicamente podemos decir que para una vivienda de dos dormitorios oscilará entre los 611 euros de alquiler en Madrid capital o los 496 euros en zonas B, que califican los servicios de vivienda. Esto para las de dos dormitorios. Para un dormitorio el alquiler será entre 444 euros en Madrid capital y 361 euros en el resto. Esto supone que estas viviendas en alquiler que saca la Comunidad de Madrid se sitúan, por término medio, un 25% por debajo del precio normal de alquiler en estos momentos en la comunidad. Esto, sin duda alguna, va a permitir, desde nuestro punto de vista, tratar de dar un impulso al mercado de la vivienda y, al mismo tiempo, también facilitar el acceso de los madrileños al mercado de la vivienda a través de esta fórmula del alquiler en condiciones muy ventajosas. La construcción, explotación, mantenimiento de estas viviendas se adjudicará a empresas promotoras a través de licitación pública, que ya está en marcha, y se encargarán de la gestión y explotación durante los próximos 50 años.